Hola gente soy SimbaLion y estamos en un nuevo video y vamos a hacer un poco de apertura de cajas bueno hoy fue la nueva actualización y me tocó bueno acá como ven los nuevos rangos todo eso bueno ya me tocó 8 bits que lo tengo acá está muy bueno me gusta pero lo malo es que es muy lento pero bueno para algunos modos como Atraco, Rowan un poquito, Yawdon vine bien así que nada hoy jugué una partida Atraco y eran todos 8 bits así que nada vamos a hacer hoy una apertura de cajas vamos a abrir 42 cajas chicas y 7 cajas grandes yo ando en busca de León porque la nueva skin que salió de León Tiburón es hermosa así que nada a mí me gustó bastante así que nada vamos a empezar a abrir las chiquititas también puntos y monedas necesito para subir de nivel cosas y bueno igual si me toca León no voy a tener... bueno el nuevo diseño de Piper no me gusta pero bueno que se le va a hacer si nada yo voy a abrir no voy a hablar mucho pero quiero abrir las cajas quiero especialmente puntos de 8 bits porque lo quiero subir de nivel y también quiero conseguir monedas y ver si puedo subir algún brawler que es caro pero ahora no me está tocando nada pero bueno gemas también me vienen bien los tickets estos también vienen bien oh bien ahí me tocaron puntos de 8 bits las cajas grandes las voy a dejar para el último bien ahí hay más puntos de 8 bits bien más tickets puntos de Nita que la quiero subir de nivel a Nita creo que la voy a tener que subir no porque ayer la subí al máximo y ahora la tengo que subir de nuevo pero bueno estaba contento igual que la subí a las 500 copas a la Nita bien puedo subir a Carl pero igual ni lo uso así que bien puedo subir a 8 bits bien la Piper, el nuevo diseño de Piper la verdad que no me gusta pero bueno me voy a comprar el diseño ruso que ese si me gustó pero el traje no más o sea el nuevo diseño de Piper no me gusta el anterior me gustaba más a poco por ahora no me tocó nada de ningún brawler nuevo pasa que son legendarios igual es muy difícil que te toquen bien 20 puntos de algo de bastantes perfecto ya tengo para jugar 2 por 20 de de cosas de esta mierda de bonificación en mea brawler por ejemplo bien me tocó un montón de bonificación se me habían caído los auriculares bueno uy lo explicaba así que nada no me tocó pero bueno tengo 1600 monedas vamos a empezar a subir cosas vamos a empezar desde abajo bien puedo subir a 8 bits a fuerza 2 no quiero subir a Piper a Mortis lo quiero subir porque me está lo empecé a usar a Mortis la verdad me estoy jugando bastante bien con Mortis a Tara también la voy a subir que más esto no me interesa el bull el bull lo voy a subir bueno yo me quedé sin monedas y no puedo subir a Anita la puta madre bueno subí al bull y vamos a a la tienda y vamos a comprar eh no está acá quiero comprar a la Piper Rosa porque bueno hoy no la compré hoy compré a la Tara pero a la Piper no la compré y bueno esta humilbumica este bueno esto después todavía no me interesa así que nada salía esto también de las cajas grandes eso pero no a mí no me gusta no me interesa pero bueno nada esta fue la apertura de cajas no me tocó bobleón yo igual tenía esperanza de que me toque pero al final no me tocó una mierda vamos a ponernos a la Piper Rosa así que nada muchísimas gracias por el video denle a suscríbanse y nada muchísimas gracias por ver se ven en más videos de Brawl y especialmente probando 8 bits y todos los diseños nuevos y todo el nuevo nuevo de la actualización y ahora que salió y nada estoy contento con la actualización porque la verdad bastante bien y ahora bueno tenemos Brawl Ball fijado y bueno y acá se dio y de nada y así que nada voy a grabarme a Brawl también que nunca grabé en mi vida así que nada espero que les haya gustado el video denle a suscríbanse y nos vemos en el próximo video chau muchas gracias por ver y síganme en mi Instagram acá abajo en la descripción y así que nos vemos en el próximo video